Es que soy una renegona, es que siempre estoy igual, que los perfumes no duran, que hoy en día, que los fijadores, que no sé qué, bla, bla, bla. A veces me aburro hasta yo misma, pero hoy vamos a hablar de perfumes que sí que duran, así que estoy feliz, porque existen, ¿eh? Existen. Ale, dentro vídeo. ¡Holi! Soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, hoy vengo en un vídeo que, bueno, estoy súper contenta, porque vamos a hablar de perfumes que duran, y a mí eso... Es que el corazón me palpita como una patata frita. ¡Qué cosas! Vamos a ver. Os voy a comentar este top 10 de perfumes, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Bueno, dos. Una, que este top se hace ahora, que estamos en abril de 2021. Eso quiere decir que a medida que mi colección avance, que eso espero, pues hayan más perfumes que duren. Así que, igual en un futuro será actualizado esto. Lo espero, por favor, por favor. Y dos, a tener en cuenta que esto es perfumes con mayor duración en mi piel, en ropa, pero bueno, en general en mi piel. Así que no es los perfumes bomba general o los perfumes que más Estela tiene. Que muchas veces va relacionado, pero no siempre. Así que, vamos allá. Otra cosa a tener en cuenta. Voy a ir numerándolos, por tener un orden, pero no tiene orden de ser ni mejor a peor, no hay ninguna preferencia. Así que vosotras y vosotros mirad y ya está. Vamos allá. Bueno, número uno. Bueno, os voy a hablar de este, que ya hice reseña y por eso lo pongo en el número uno, porque como ya he hablado de él, el Body Spray de las Let the Good Times Roll. Esto es, pues eso, yo os lo dije, esto es una locura. Es un gourmand, gourmand, gourmand. Es comestible, es caramelo, es caramelo, palomitas de maíz, mantequilla. Y ya está. Y esto es, que te lo echas en piel y dura, dura, dura. Y te lo echas en ropa y lo mismo. Y puedes rescatar algo que lleve un tiempo en el armario y huele a esto. Cosas de la vida. Body Sprays que duran mejor que perfumes nichos de 200 euros. Sí, ocurre. En el número dos. En el número dos tenemos Chocobayra de Balcera. Que no tiene reseña, pero ya he hablado muchas veces de él. Y este perfume, a ver, lo califican como ámbar vainilla. Aparte de eso, es un gourmand, gourmand, gourmand. ¿Qué vamos a destacar de él? Pues que lleva chocolate y violetas. Y ya está. Huele a chocolate y a caramelos de violetas. Y es un perfume que dura muy bien. Muy, muy bien. La verdad. Es precioso. Ya sabéis que me encanta. Pero aparte de eso, es que tiene un rendimiento en piel muy bueno. Y en la ropa también. Lo mismo. Cuando... O sea, es inconfundible. Porque no sé si os pasará que cuando no laváis algo, a veces quedan reminiscencias de perfumes y no sabéis muy bien. Este es inconfundible. Cuando coges una sudadera y lo has usado, es como... O la he hecho a lavar o me he hecho el mismo. Porque huele a Chocobayra. Así que eso es maravilloso. Un rey. En el número tres. Ay... Este perfume es un poco más complicado para mí. Porque lleva la nota de Oud. Y... Se me hace más difícil. Pero bueno. Es muy chulo. Y esto huele atómico. Creo que lo acaban de descatalogar. Grandes éxitos de la perfumería. Qué guay. Bueno. La verdad es que este perfume, bueno, es de la familia ámbar floral. Y se destaca sobre todo el Oud, la rosa y la miel. Es muy dulce, la verdad. Y huele muy elegante. Huele muy bien. Es que conjugan muy bien esas tres notas. Tiene más notas, pero esas son las que más se notan. Y... Bueno, a tener en cuenta qué bonito es. Maravilla. Pues... El otro día, para que veáis cómo dura y cómo impregna. Eh... Fui a ver a mi madre. Y yo es que soy una tocona. Y... Le hice así un poco ahí. Me rocé con ella. Y se ve que me hizo así como para decir, sí, sí, mujer. Y me dijo al día siguiente, ¿qué perfume llevabas? Que me huelen aún las manos de haber... O sea, que al cabo de un rato le lían las manos de haberme tocado y haberme lo echado en la ropa. Y digo, madre mía, pues ese era el Aude, hombre sí. Maravilla. Bueno, en el número 5. En el número 5 os voy a hablar de este Suki Essence de perfumes Whale. Es bastante desconocido y en algunos países es muy económico. Pero mirad, lo recibí en un intercambio y estoy bastante encantada con él. Es un perfume de la familia Almizcle Floral Amaderada. A mí se me destaca mucho que cuando te la acabas de echar... La verdad es que es un perfume muy dulce en general. Pero no dulce gourmand. Lleva dátiles. Lleva... Que no me sale la palabra. Lleva ciruela. Se nota mucho el incienso también cuando te la acabas de echar. Y la verdad es que poco tiene que ver la composición del perfume y el rollo que tiene con esta imagen. Que es amarillo. Parece que vamos a tener un perfume como más vital y... No, es bastante intensito. Sí que es verdad que este perfume no tiene tan buena estela. Si fuera este otro tipo de ranking no entraría por estela. Al principio sí, pero luego baja bastante. Pero en piel a mí me dura mucho. Y es un perfume muy bonito. Así que, otra opción. Vale. Número 5. Mi queridísimo vibe de Dolce & Gabbana. O sea, qué raro, otro descatalogado. Esto es maravilla. ¿Qué pasa? Pues que este perfume, pues como está muy bien cuidado, está descatalogado. No ha sido reformulado. No tiene los problemas de hoy en día. Y bueno, huele mucho. Dura mucho en piel. Y es una maravilla. Este perfume es un almizcle floral amaderado. Y destaca mucho porque es verdad que tiene una salida a lo mejor un poco más... No liviana, porque ya se ve mucho lo que es. Que es un perfume cañero. Es muy mi espíritu animal. Tiene lavanda, bergamota, naranja, lirio de los valles. Que ahí ya con el lirio de los valles ya es como bueno. Ya te voy dando pistas. Luego tiene un corazón de flores y maderas. Y tiene un fondo que ya lleva café, almizcle, jengibre, sándalo. Es un perfume un poco incluso unisex. No lo es, pero podría serlo. Y sobre todo es que es un almizclado bastante agresivo. No es un almizcle de estos limpios, jabonosos. No, es sucio, es animálico. Y con ese rollo pues también dura más. Y me encanta. ¿Y por qué lo descatalogáis? ¿Por qué? No voy a cansar de decirlo. Bueno, en el 6. En el 6 he expuesto doble compartido. ¿Por qué? Porque me parecía un poquito injusto poner a uno sí y al otro no. ¿Y por qué? Porque se parecen mucho entre ellos. Entonces yo los lanzo los dos y ya está. ¿Y cuáles son? Pues mirad. Son la Nuit de Tresor. O la Nuit Tresor de Tresor. De Lancome. Y este que es Infinite Celtic de Charriol. Vale. Son dos perfumes que se parecen mucho. Y de hecho me los he puesto en... Los he probado cada uno en una muñeca. Y a ver, tienen sus diferencias porque no son calcados ni son una equivalencia. Pero huelen muy parecidos. Aún así huelen tan bien el uno y el otro que no me desharía a día de hoy de ninguno de los dos. Y además los dos duran en mi piel. De eso de que si a lo mejor llego y me los sprayo por la noche y estoy ahí y me gusta oler y pensar por las noches en mis perfumes. Y te despiertas al día siguiente y te sigue oliendo las manos. Pues eso. Esos son los dos. Este es más difícil de encontrar. Este ya sabéis que está en todas las perfumerías. No hace falta realmente tener este si tenéis este. Pero bueno, a mí me llegó este. Tuve mucha suerte a muy muy buen precio. Y estoy encantada. Porque es que también dura un montón. Y bueno, los tienen ubicados en familias distintas. Porque este lo tienen en Floral Frutal Gourmand. Y este en Ámbar Vainilla. Pero realmente, aunque los ubique en diferentes sitios, el rendimiento es muy parecido. Y comparten muchas notas. Total, que estas son dos opciones maravillosas. Con una duración y un aroma. Me encantan. Y es verdad que duran y duran. Luego, en el puesto número 7. En el puesto número 7 está la Belle de Parfum de Jean Paul Gaultier. Le tengo un especial cariño. Porque con este perfume abrí el canal. Así que siempre se lo voy a tener. Y es un perfume que... A ver, no voy a decir que me haya sorprendido. Porque el label normal ya duraba mucho. Pero este es que aún dura mucho más. La verdad es que sí que tiene aguante. Y lo he notado muchísimo. Que es un perfume que también... Otro de esos que para mí es perfumar Marios. Te lo echas en un vestido. Luego vas al vestidor, en mi caso. Y dices... Joder, cómo huele. Maravilloso. De la familia Ámbar Vainilla. Y con tres notas declaradas. Que son la pera y la batonca. Y la vainilla. Y la verdad es que aunque sabemos que es más especiado. Que tiene un rollo un poco acerezado. Tiene muchas cosas. Pero huele delicioso. Y un perfume muy dulce. Muy, muy dulce. No apto para diabéticos. Bueno. Vamos con el siguiente. El número ocho. Tenemos aquí... El Decadence de Marc Jacobs. Que... En la tienda queda muy gracioso. Porque lo ves y dices... Mira el bolsito. Pero luego guardar esto con los perfumes es... Un ferlama. Pero bueno. No me voy a meter mucho con su aspecto físico. Estoy muy enfadada porque la han descatalogado. Y es un gran perfume. Marc Jacobs tiene tropecientos perfumes. Que están bien, pero bueno. Y este perfume tiene mogollón de carácter y personalidad. Y... Pues nada. A la calle. Yo... Bueno. Yo no... No hago las finanzas de nadie. Y no puedo saber que funciona o que no. Pero jolín. Menudos disgustos. A ver. Es un perfume de la familia Ámbar Floral. Y es un perfume que tiene una salida con una ciruela muy marcada. Azafrán, iris. Luego tiene unas notas medias florales. Y tiene un final pues con Ámbar y Betiber. No es que tenga unas notas que a lo mejor a mí en principio me atraigan muchísimo. O que yo... De eso que visitas Fragrántica cuando no conoces un perfume y dices... Ay, esto me va a encantar. Con este igual sería como... Pues no sé. Pero te lo pones y se obra la magia. A ver. A mucha gente no le gusta. Eso también soy consciente. Que es un poco lo amas o lo odias. Pero a mí me encanta. Me encanta como me queda. Y me encanta lo que dura. Y es otro... Pues mira, este vestido llevaba sin ponérmelo desde Nochevieja. Desde el 31 de diciembre del 2020. Que ya han pasado unos meses. Y cuando lo he cogido y me lo he puesto, digo... Huele a decadence. Es que vamos... Clarísimo. Total. Así que nada. Para muestra un botón. Maravilla. Dura un montón. Y muy mal. Que lo descataloguen. Qué enfadada estoy siempre. Bueno. Que esto ya va acabando. En el número 9 tenemos el Doceur Brûlée de Quisse Parfums. Que yo tengo mi bolita pequeñita, pero ya me haré con una grande. Y bueno, ¿cómo catalogan este perfume? Como familia Ámbar Gourmán. Es un gourmán, gourmán, gourmán. Además Quisse Parfums es la casa de los gourmands. Y que huele muchísimo a caramelo, huele a limón, huele a mantequilla, huele a cera de abeja. Sí que es verdad que comparte algunas notas con este, pero no se parecen mucho porque este es mucho más complejo. Mucho más elegante. Y tiene un rollo también de azúcar quemado. No sé. Es un perfume que huele una barbaridad. Es una bomba. Pero una bomba. Y a mucha gente no le va a gustar. Porque es muy potente. Yo a veces se lo he enseñado a gente y me han dicho, uff, ha sido como, ostras. Pero si queréis duración, duración. Y horas, y horas, y horas. Una locura esto. Para que lo tengáis en cuenta. Y el último. El último que saco. El número 10. My Burberry Black de Burberry. ¿Qué os digo? Pues esto es maravilla. Y me lo he puesto mucho. No. Es que sobre todo lo que le falta es de haber hecho algunos decants. Es que me lo he puesto poco. Porque siento que es de los pocos perfumes. Porque yo me pongo lo que me da la gana cuando me da la gana. Pero esto es de los pocos que me siento muy vestida si me lo pongo. Entonces si voy a ir así, con estas pintas que llevo yo, es como, uff, me aturde un poco para, no sé, no me pega mucho. Cosas raras. Es de la familia ámbar floral y lleva, tiene bastantes pocas notas. Lleva jazmín, lleva melocotón, lleva rosa, ámbar y pachulí. El melocotón se nota muchísimo. El ámbar también. Es un perfume muy ámbarado. Y lo veo muy especial. Es que es elegante, tiene personalidad, pero también es muy potente. Y dura, no sé, lo que yo no me pensaba que iba a durar. Cosas de la vida. Yo me decía, sí, sí, tal. Y digo, a veremos. Este Wolverine. Maravilloso. Dura un montón. Y bueno, aquí tenéis mis 10 opciones, barra 11, porque he metido 2 por 1 en un año. Espero que os gusten. Y me gustaría que me escribieseis abajo si queréis que os haga reseña de algunos. Que a ver, voy a hacer de casi todos, me imagino. Pero bueno, por si os hace más ilusión algunos. Que me contéis que os funciona bien a vosotras y vosotros. Si os han gustado, pues todo. Hablamos por abajo que me encanta. Y que os mando, pues muchos besitos. Muchos, muchos. Espero que estéis genial. Y nada, si os gusta, os suscribís, le dais like. Y si no, pues no pasa nada. Que yo no me enfado. Vale, a cuidarse, chicos. Y si no, pues no, pues no me enfado. Y si no, pues no me enfado. Y si no, pues no me enfado. Gracias.